Bienvenidos y bienvenidos a este segundo día del Decidim Fest 2020 y aquí estamos con el primer panel de contribuciones que han sido seleccionadas desde la cola abierta de esta edición del fest. I'm Luce Brignano from Universidad de Barcelona en la Asociación Heurística and this session will be held both in Spanish and in English. So, vamos a intentar que sea posible seguir y participar tanto en inglés como en castellano. And we are having three presentations in this session today of about ten minutes each and then there will be some room for discussion and debates. You are all invited to join the conversation visiting the webpage of this session from the program. You can click on this session from the web program of this day of the Decidim Fest and drop your comments in the slot that is below. Ok, so, después de las tres presentaciones que tenemos hoy, que serán de diez minutos, vamos a recoger vuestras preguntas y comentarios que podéis dejar en la página web de esta sesión desde el programa de Decidim Fest y intentaremos hacer un poco de debate. So, it's a pleasure for me to introduce the first speaker of this session, Xavier Barandevian. And he is a lecturer in philosophy at the University of the Basque Country and the researcher at the IAS Research Center for Life, Mind and Society. And Xavier has also been a co-founder of several projects related to collaborative practices and situated investigation and research such as the Wikitoki in Bilbao and Flux Society in Buen Connocer in Ecuador. And he has been the director of the Democratic Innovation at Barcelona City Council from 2016 to 2019 leading the Decidim project and Decidim Barcelona. So, today he will talk about the concept of autonomy in different contexts and discussing in particular the meaning of techno-political autonomy in the age of Cecil B. Data and surveillance capitalism. And discussing also the opportunity, the pivotal opportunity that this team and the Methodistic community represent in this framework. So, esta charla será en castellano. Y Xavier, ahora te dejo la palabra, siéntate libre de volver a presentarte si quieres, The Viltart Force is yours. So, I'm meeting myself. Y agradecer a la organización del Decidim que me haya acogido. Es la primera vez que entro por la puerta normal, pues normalmente entro siempre por la sala VIP, por la puerta de atrás al Decidim Fest y es un honor para mí entrar por la puerta principal general donde entra la gente normal. Y porque dice mucho también del festival y de cómo da cabida a cualquier persona que haga un esfuerzo por contribuir positivamente a la comunidad, ¿no? Y nada, bueno, pues... I wanted to maybe try to talk small pieces of my talk in English and others in Spanish so we can make justice to the bilingual nature of this panel. I will talk about the technical political autonomy as Luce mentioned and thank you for your presentation. It was perfect. I have nothing to add. I will talk about that. And basically the concept of autonomy has been my object of investigation for many years. We are here today, different scholars talking about different dimensions of Decidim and research or participatory democracy and research. And I think it's, in my case, a bit peculiar or particular type of research that I'm presenting here because it's fundamentally philosophical. And today philosophers aren't really that welcome in many places, but I think it's important to acknowledge this. This is why I wanted to start with the Minerva's old, el búho de Minerva o Atenea, que es la diosa griega que es fundadora de Atenas y de la política, por cierto, que siempre va acompañada del búho de la sabiduría. Hegel utilizó esta figura del búho de Minerva, que es la versión romana de la misma diosa, para referirse a la labor de la filosofía que alza el vuelo al atardecer. Representando un poco la reflexión filosófica que viene después de la batalla, después del parto, después de la vida, después del anochecer del día, cuando ya toca replegarse y, digamos, mirar hacia atrás, valorar y descubrir un poco el sentido de lo que nos ha traído hasta aquí. Y es un poco la pequeña reflexión, un pequeño regalo un poco intelectual que me apetecía hacer a la comunidad, ya desde una posición muy diferente a la que me he acompañado todos los años en el Decidim Fest, o las JAM y en los diferentes encuentros anuales de la comunidad. En esta ocasión quería hacer una reflexión que parte de una frase que soltó así Pablo Aragón, antiguamente, cuando en la época prepandemia, cuando nos encontrábamos en bares y charlábamos y la comunidad Decidim y el Decidim Fest, pues tenían toda esa riqueza del ancho de banda de lo presencial, de lo físico, que en una de estas, reflexionando sobre diferentes proyectos, etc., pues comentó que el Decidim, como que se notaba que estaba en su momento coordinado, liderado por alguien que era filósofo. Y yo en el momento me quedé un poco así en shock porque no sabía de qué manera el hecho de que yo hubiera tenido formación filosófica y profesional filosófica pues no tuviera ningún efecto sobre el proyecto. Lo veía más un proyecto en el que yo había movilizado recursos de una vida activista, comprometida con la tecnología, con los movimientos sociales de derechos digitales, de autonomía tecnológica, etc. Pero con el tiempo he ido sedimentando un poco esta pregunta sobre de qué manera la filosofía ha podido imprimir cierta peculiaridad o significatividad al proyecto de Decidim y esta es mi versión. Es una versión personal, pero no individual. Es decir, que es una versión que pasa por mi propia trayectoria personal, pero esa trayectoria también es colectiva y podría mencionar conversaciones que he tenido prácticamente con todo el equipo de Decidim para explicar cómo Decidim tiene el sentido que le voy a dar en un marco mucho más amplio de filosofía de la ciencia, filosofía de la vida, quizás una mirada vitalista a lo que significa Decidim. Y nada, tenemos muy poquito tiempo. Entonces va a ser un vuelo superficial, una mirada que espero que aporte a la gente que ahora esté involucrada con el proyecto pues cierta profundidad de sentido a lo que hace, que es una de las cosas que podemos aportar los filósofos, especialmente si jugamos a ser hegelianos a pesar de tanta posmodernidad que nos rodea, que es también bienvenida y tiene mucho impacto en el propio Decidim, pero que voy a optar por un acercamiento un poquito más positivo, optimista, incluso ingenuo, pero creo que por eso mismo agradable. Fijaros, para mí, para mí personalmente todo empezó en el año 2001 cuando me metí en el movimiento hacktivista, lo que terminaría siendo un movimiento hacktivista y el laboratorio hacker que creamos en Bilbao se llamó Metabolic, de metabolizar. Y aquí ya había bastantes elementos fundamentales de lo que quiero proponer. La vida es un misterio todavía para la ciencia, no en el sentido de que se piense que haya algo sobrenatural en la vida, sino que se resiste a ser capturado con las categorías científicas que normalmente utiliza la física, los conceptos de fuerza, de partícula, de campo, de onda o de energía en sentidos brutos, no son suficientes para definir la vida o para explicar el origen de la vida a partir de materia inorgánica. Y a mí siempre me han atraído, y por eso lo traigo aquí a colación y a la explicación, teorías de la vida que giran en torno a explicarla o a destilar su esencia y por tanto también a definir el origen de la vida a partir del concepto de autonomía. Hay toda una línea de investigación en los orígenes de la vida, en vida mínima, en metabolismo celular, etcétera, que concibe la vida como una capacidad de un sistema de producirse a sí mismo. Algunos teóricos, por ejemplo, Maturana y Varela, que son muy conocidos en el mundo de la cibernética también, acuñaron la palabra autopoiesis. Los seres vivos son aquellos que se producen a sí mismos. Tengo aquí a la derecha una imagen de otro teórico de los años 70, Tibor Ganti, que yo creo que ilustra su teoría del quemotón, perfectamente esta idea de autoproducción, en la que básicamente la esencia de la vida unicelular, la vida básica más fundamental, es producir una cadena de reacciones químicas que se produce a sí misma. O sea, los componentes de una reacción son los precursores de la otra y así una cadena circular que se alimenta evidentemente de materia y energía del entorno y expulsa unas sobras, pero que en un sistema de feedback positivo se autoproduce y se retroalimenta, produciendo al mismo tiempo una membrana que la isla del entorno, pero que también es una membrana permeable que permite gestionar la relación con el entorno. Esto es las teorías de la esencia de la vida y aquí hay muchos análisis de redes, de redes metabólicas, de redes de autoproducción. Y bueno, es una idea de fuerza importante para comprender también el siguiente paso. Bueno, aquí tenéis una imagen de lo que es una red metabólica mapeada contemporánea, empíricamente, luego diseñada para que quede bonita, pero este entramado, la esencia de este entramado es esa capacidad de autoproducción y de feedback positivo. En psicología sucede algo parecido. La esencia de la mente, igual que la esencia de la vida, esa capacidad de autoproducción, la esencia de la mente es la capacidad de guiar el comportamiento de un organismo. Evidentemente, a través de otra red, no una red metabólica, sino una red neuronal y de esa red emerge la conciencia, la experiencia humana. Y se le atribuye también una presunción de libertad. Luego, los seres humanos en todos los lados, como bien señaló Rousseau, estamos encadenados o sujetados por diferentes instituciones, circunstancias, sometimientos de disciplinas, etcétera, pero potencialmente somos libres. Y esa potencialidad de la libertad, que viene en gran medida marcada por una singularidad dentro de todos los animales del ser humano, y es que nacemos muy prematuramente, por una serie de problemas, entre comillas, que tienen que ver con andar a dos patas y la forma de las caderas, etcétera, tenemos que nacer antes porque si no, no cabría la cabeza durante el parto y moriríamos todos. El hecho de tener que nacer antes significa también tener que nacer menos formados, o dicho de otra manera, que es a través de la interacción con el entorno y con un entorno de cuidados, esto va a ser fundamental, que nos hace interdependentes y profundamente vulnerables, pero nos hacemos y nos hace nuestro entorno social y humano. En este hacernos a nosotros mismas es fundamental la propia acción. A Francisco Varela le gustaba mucho esta frase del poeta de que caminante no hay camino, se hace camino al andar, porque captura un poquito la esencia de cómo el propio cerebro se organiza a sí mismo. Él busca la metáfora, fijaros lo que sucede cuando vamos al monte, a un terreno relativamente virgen, que no está asfaltado ni indicado con carteles por donde hay que ir cuando alguien anda por el camino va pisando la hierba y a su vez tiene más tendencia a caminar por allí por donde ha visto que la hierba está más aplastada. El resultado de ello es que los caminos se hacen cuando la gente va andando. Según más ande por un camino, mayor será la dificultad de la hierba en crecer por allí, mayor será la tendencia de que otras personas cojan ese camino y el camino termina teniendo vida propia, digamos, invitando a otras personas a atravesar por allí y haciendo que ese atravesar el camino lo refuerce. Lo mismo pasa entre nuestras neuronas. Lo que pasa es que tenemos 10 elevado a 13 neuronas, o sea, es decir, cientos de miles de millones de caminos por los que la actividad eléctrica configura nuestra experiencia de ser. Lo importante es que haciendo, comportándonos, vamos modificando nuestro cerebro en un proceso de plasticidad extraordinario. Algunos teóricos, algunos teóricos, me estoy dando cuenta que me estoy alargando un poquito, pero muchos teóricos hablan de que hay asambleas neuronales y una democracia en el propio cerebro. Y esos son los momentos en los que somos conscientes de algo. Cuanto más conscientes somos de algo, más consenso hay entre todas las células de nuestro cerebro de que estamos percibiendo algo o sintiendo algo, etc. Creo que esto es ilustrativo e interesante, también ver cómo esa actividad de todo el cerebro en los momentos de máxima conciencia modifica su propia infraestructura. Evidentemente, esto también sucede en lo social, el propio concepto de autonomía surge de lo social, existen modelos, ejemplos de autonomía social donde todos los miembros de una sociedad son capaces de modificar sus infraestructuras legales, su constitución, sus acuerdos, sus reglas de comportamiento y Decidim es un caso de eso. Entonces, básicamente, la autonomía tecnopolítica sería una en la que una sociedad, un grupo humano, se adueña de la capacidad de modificar sus infraestructuras tecnológicas que median sus relaciones sociales, en definitiva, y de irlas modificando de acuerdo con decisiones tomadas por todas. Y esto es lo que es Decidim, en definitiva. Yo lo que quería mostraros es que la ciencia nos ayuda a entender cuál es la potencia de la libertad, de la vida, de la autoconciencia y cómo, en gran medida, la circularidad fundamental en el Decidim, entre el desarrollo de la plataforma y la comunidad autodecidim, perdón, metadecidim, la comunidad metadecidim que decide sobre la propia plataforma utilizando la plataforma, pues sigue una estela que arranca con el origen de la vida y la autonomía de lo biológico, con el origen de la mente y la autonomía de lo psíquico, de la conciencia humana, continúa con la democracia y la autonomía de lo social respecto de otras formas de estructuración y de poder, como puede ser el capital o pueden ser grandes instituciones y en nuestro caso, en nuestro recorrido, culmina con la Decidim y metadecidim como proyecto de ser dueños de nuestras infraestructuras digitales y de modificarlas de acuerdo a nuestra propia actividad. Así que, bueno, solo quería recuperar esta frase de Galeano para terminar y decir que somos lo que hacemos para reprogramar lo que somos, ¿no? Yo creo que el programa para hacer eso es el Decidim a escala colectiva y el programa de hacerlo, o sea, la idea y el proyecto de hacerlo, ese es metadecidim y estamos en el festival de la autoconciencia del Decidim. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a la organización que nos haya permitido presentar esta comunicación, a Daniel Ayuda y a mí mismo, a David de la Viñas, en la que queríamos, sobre todo, traer al presente y al contexto de pandemia la cuestión de la participación. Particularmente, lo que hemos pensado es de qué manera las herramientas de participación nos pueden ayudar a la autoorganización y a la organización en general de la autotutela de derechos en el contexto de la crisis del COVID y de las instituciones de apoyo que se están creando. Ahí el contexto entendemos que es bastante conocido, es decir, al final la situación de pandemia, de confinamiento, etcétera, lo que ha hecho es intensificar una serie de vulnerabilidades que venían agrandándose en las últimas décadas y que ahora se han intensificado. A partir de aquí, lo que ha aparecido y esto es muy relevante en términos de autoorganización y de creación institucional para conquistar derechos, son redes de apoyo de distintos tipos que han identificado que esas necesidades no podían ser ya cubiertas en los términos clásicos, sociales, solo del Estado del Bienestar por el colapso de las instituciones de protección y de las pocas o muchas prestaciones que habían ido diseñando para proteger determinadas situaciones y lo que han pasado es a autotutelar esos derechos que solemos decir en sociología jurídica a tomar esos derechos directamente, a tratar de hacerlos efectivos directamente. Los ejemplos que son más visibles de estas redes de apoyo pues o bien son los que tienen una territorialización muy clara en las redes de barrio o aquellos que responden más a una dinámica sectorial por sector de actividad por ejemplo las redes de empleadas de hogar y de cuidado responden bastante bien a este esquema. Aquí veréis que hemos tomado algunos de estos ejemplos en la ciudad de Zaragoza pero son instituciones que han aparecido en otros contextos y que se entienden y se entienden perfectamente. En este sentido la hipótesis que sí que queríamos testar era bueno aquella relacionada con estas instituciones estas formas de organización de apoyo tienen ciertas características afines a lo que tradicionalmente hemos llamado una tecnopolítica de la emancipación de la liberación o democrática. ¿En qué sentido? Bueno son claramente redes basadas en la horizontalidad y la autoorganización en redes muy fuertemente basadas en este pragmatismo que hemos comentado es decir dirigidas a la conquista de derechos a la autotutela de derechos y ahí se combina muy bien y a tiempo real principios políticos e identitarios profundos con cuestiones organizativas inminentes y muy basadas en la propia emoción y en el propio sentimiento de grupo y al mismo tiempo bueno pues están alcanzando una capacidad para satisfacer derechos y por tanto una potencia también política que deberíamos tener en cuenta en estos momentos. A la hora de pensar cómo podríamos colaborar desde una perspectiva tecnopolítica con estas formas de organización en términos de bueno esto es directamente participación para conquistar derechos hemos tratado de organizar las funciones que cualquier dispositivo que cualquier plataforma tendría que atender en tres grandes grupos es decir qué tenemos que conseguir o qué se organiza qué funcionalidades se tienen que satisfacer para trabajar a favor de estas redes las hemos organizado en funciones de organización funciones de prestación de servicios y funciones de comunicación si pensamos en todo lo que pretenden hacer estas redes poniendo como ejemplo este esquema de lo que una red de barrio concreta pretendía a la vuelta a la vuelta del verano en todos los niveles en los que pretende intervenir en todos los objetivos que pretende alcanzar como vemos es una organización bastante compleja y bastante ambiciosa al mismo tiempo que se tiene que desarrollar en un contexto de limitaciones que no son que no son escasas en ese sentido qué significa organizarse pues significa que ahí hay que compartir información hay que tener debates de cierto impacto hay que poder realizar propuestas que esto seguramente es lo que más encaja con el esquema de TDIM hay que manejar una agenda compartida también perfectamente encajable sería ideal poder mapear los recursos que se tienen a disposición para ponerlos en contacto con quienes tienen esos recursos que pueden satisfacer esas necesidades estando cerca y también atender a necesidades de financiación colectiva y de tener grupos de trabajo aquí por ejemplo hemos señalado algunos que son grupos de trabajo clásicos que habréis identificado en cualquiera de las redes de apoyo que conozcáis además de esto funcionalidades relacionadas con los servicios estas instituciones deben ser capaces de prestar determinados servicios atender dudas y consultas expertas también sobre determinados temas que son recurrentes por ejemplo el acceso a ciertos derechos de ciudadanía de prestaciones de garantías mínimas o de ingreso mínimo vital subsidios especiales etcétera tratar de mapearlo de nuevo y en todo caso compartir compartir información por ejemplo en estos grupos de empleadas de hogar y de cuidados pues la digamos la asesoría colectiva y la subsanación de dudas y de problemas burocráticos y técnicos para conseguir derechos pues es una actividad común que explica mucho de su éxito también luego este esquema de doy y tengo que aquí vemos articulado conforme al modelo de propuestas de Decidim que también ha funcionado enormemente aquí se ve cómo hacen match las propuestas y cómo se pueden seguir además y luego funcionalidades relacionadas con la comunicación muy importante pensar cómo estas redes generan identidad y proyectan identidad hacia adentro y hacia afuera y de nuevo comparten información tienen archivo obtienen información acerca de su funcionamiento interno y de la situación real de la gente que está asociada en esa en esa red y de nuevo hacen propuestas hacia adentro y hacia afuera aquí hemos puesto un mensaje genérico de lo que es la comunicación en este tipo de redes existe esta necesidad urgente tal sitio quien está disponible pues yo voy etcétera en todo caso eso y con esto vamos a la cuestión no solo de las necesidades que hay que cubrir sino de qué preguntas políticas y técnicas nos abre esto yendo de lo más concreto a lo más general esto abre bastantes cuestiones todas estas reflexiones están en un periodo muy de elaboración abre la cuestión de cómo podemos conciliar unos ritmos de trabajo extraordinariamente intensos y urgentes con perspectivas más a medio plazo y es unido con su dimensión tecnopolítica es decir no es viable pensar que la gente vaya a abandonar el grupo de whatsapp en el que se atienden necesidades de manera muy inmediata pero al mismo tiempo trabajar en ese contexto o solo en ese contexto con esos flujos de información hace imposible muchas otras cosas esto es evidente para cualquiera que haya que haya participado en estos grupos en qué medida podemos concentrar funcionalidades en una plataforma como decir o en qué medida estamos obligados a dispersar esas funcionalidades en otras dentro del reino de las tecnologías libres o incluso más allá con herramientas digamos propias del capitalismo cognitivo pero que también tiene un impacto masivo en la gente que las usa y esta cuestión la podemos unir asimismo con la dualidad que existe en la participación dentro de estas redes en cuanto que existe una amplia capa de personas que participan con sus recursos y con su trabajo y que reciben también determinadas prestaciones y además de esta existe un core de gestión y de coordinación y de cuidado cotidiano de esa red igual a la hora de pensar las herramientas tecnopolíticas que podrían ayudar a esta organización tiene sentido también pensar en que bueno pues si bien las herramientas libres no nos sirven igual para el conjunto de participantes de la red o no en todas sus funcionalidades sí que nos pueden servir para organizar bien el trabajo en la coordinación y en la gestión de los distintos grupos y del core de la red yendo a cuestiones políticas más generales ¿en qué medida podemos pensar estas redes tanto como actualización de las asociaciones vecinales y en ese sentido en una escala muy territorializada o de qué manera podemos pensar en una escalada política al hilo de su propia importancia y de la capacidad de conseguir y de conquistar derechos que están teniendo en una escala superior a la de un barrio o a la de un municipio de pequeño o de mediano tamaño ahí por ejemplo el hecho que hemos visto en esta pandemia de que algunas prestaciones a las que el gobierno ha accedido se hayan conquistado directamente por la presión de estos grupos como ha sucedido con el subsidio extraordinario para empleadas de hogar por la acción política coordinada de estas redes pues es un ejemplo bastante claro de qué estamos hablando de esta manera yo creo que conviene por parar aquí y atender a lo que luego pueda surgir en el debate dejar abiertas estas cuestiones y sí que partir de algunas presunciones que yo creo son bastante están bastante consolidadas es decir existe una creciente necesidad de satisfacer derechos existe la oportunidad por la relativa incapacidad de las administraciones públicas de hacerlo de la manera welfarista clásica de autotutelar esos derechos ahora bien esta cuestión como cualquier cuestión de expansión y de sostenibilidad de los comunes y de conquista de los derechos viene muy vinculada a la propia capacidad de crear instituciones y de autoorganizar esas instituciones en tal dirección y en ese sentido la participación la tecnopolítica son lugares en el conjunto de cómo nos organizamos y de cómo autoorganizamos esta conquista de derechos fundamentales para la propia sostenibilidad de todas estas instituciones comunes derechos y en ese sentido lo que se ha visto en la pandemia es que directamente no son una cuestión de eficacia de pragmatismo y de satisfacción de principios y de identidades sino que realmente de alguna manera nos jugamos la vida en esta capacidad para organizar estas instituciones de la manera más eficaz y más virtuosa posible así que con esto cerraríamos la presentación y pasaríamos a ya atender las cuestiones que puedan surgir en el debate muchas gracias por la atención esperaba haberme ajustado el tiempo dentro de lo posible la última charla de esta sesión está a cargo de Clara Clivertaro que es Senior Research Fellow in Digital Local Democracy en el Open Lab de la Universidad de Newcastle donde investiga la interacción entre tecnología prácticas democráticas y justicia social además de participar en otros proyectos varios proyectos de investigación también es investigadora principal del proyecto No Equal que es una red para fomentar nuevas colaboraciones para que la tecnología digital apoye a la justicia social y para desarrollar un camino digamos hacia una innovación digital inclusiva y en esta presentación nos hablará de algunos trabajos y experimentos que han realizado en el ámbito de esta red de No Equal en los que actores sociales no académicos han sido involucrados directamente en el diseño de proyectos de investigación o en la evaluación de proyectos de tercero digamos So, Clara it's a pleasure to have you here and the floor is yours Thank you Let's have a look Can you hear me? As is the screen being shared Yeah? I cannot Okay Perfect Good morning everyone and thank you very much for having me It's great to be among such great talks and speakers So, yeah I think just like Luce just said I will share with you some small experiments that I conducted with my colleagues in OpenLab as a way to open up research commissioning processes and this was the commissioning of research that specifically aimed to tackle social justice issues in digital innovation so hopefully the talk today won't have a major sort of we should do this we should do that but hopefully it's going to open up some possibilities for thinking about these spaces as well as useful spaces to open up to use them as opportunities to sort of nurture democratic practices so the commissioning if I can move this I'm not yes as Luce mentioned was part of a network project that I led in the past couple of years called Not Equal and this is a UK research and innovation funded network that started off with over 13 non-academic partners from the public sector the third sector industry and informally constituted groups and the aim really was to develop calls for collaborative research proposals which were co-created between our academic and non-academic partners specifically to explore and respond to three broad challenge areas algorithmic social justice trying to respond to the reproduction of injustice in automated decision making systems that affect our lives digital security for all looking to reimagine what security digital security can be with and for people living in diverse socio-economic conditions and Fairer Future for Businesses and Workforce is looking specifically at what we can do to reimagine the sharing economy in a way that can foster dignity and fairness for its workforces now in participation are also high in sort of the agenda for research and innovation that is done if you like ethically and there are existing policy oriented frameworks such as responsible research and innovation for example that provides tools and processes or frameworks to support universities or research innovation organizations to co-create futures with citizens and civil societies however I think realizing responsible innovation presents significant challenges to universities and their organizational cultures including or even starting from the very language of academia and how you might even adapt the potential of these methods to the particularities of context but of course there are other important traditions such as participatory design for example or participatory action research stemming from Freire engaged pedagogies which offers approaches to work with people in ways through which we can examine oppression in our daily lives as also connected to technologies develop self-consciousness to inform or co-develop actions that can or that have the potential to transform reality however these sort of important from my perspective frameworks have hardly been applied to funding commissioning processes so the not equal was sort of part of a commissioning process that was part of a larger ecologies of distributed events and engagements and this is how more or less we saw things could feed into one another through community and youth engagements different workshops or events with academic and non-academic partners to inform and support collaboration for the commissioning process but we also wanted to open up the very decision-making process of if you like deciding which project should be funded and to this end we created what we call the citizens or a community panel made up of people from our non-academic partner organizations and other simply interested individuals and and this is sort of a flavor of the sort of different activities that we supported and this is what the open commissioning program sort of looked like and so there was the development of a topic for the comfort proposal informed by some of those distributed workshops we then we worked with our community panel to develop the criteria for the social impact of our call for proposal this was then released and it was here that we developed a very simple tool to support to further support digital tool to support academic and non-academic connect to one another and potentially form partnerships then in the reviewing process is where we worked again with our community panel through a process of peer reviewing of proposals so the catalyst was this very simple tool that we conceived to simply enable non-academic partners to propose ideas for research more often than not they are actually quite disadvantaged in this situation so the catalyst was a very extremely simple tool which essentially was a framework to coordinate content sharing between existing technologies whereby a simple survey form became content like a trailer tile which then could be moved from public to private to then become one of these types that you can see in the catalyst interface and people could self-tag the keywords for their project ideas and project focus and in this way find out what were people interested in as the seed of an idea that could become a project and the idea here was to keep things very open and very simple and for the community panel process as I was saying this was a two part process where we worked with them to define the criteria for social impact which to me was a way to defining the norms and values for these research proposals and make some of the rules really that defines the commissioning process and this was very much in line with the sort of approach where we departed from people personal experiences with technology to develop themes and from these articulate criteria for social impact to be added to the funding applications we then work with them again with another group actually of citizens to review this proposal and this process involved was entirely done online and involved certain individual panelists responding to some instruction based activity and then come together in online discussion and this sort of cycle of action and reflection was repeated three times over the course of a week where technology were more broadly explored via scenarios and critical questions to analyze these technologies and their impact on social relations and their positioning in determining the development of particular relations for example in society so these topics were then related to personal and societal values and the criteria for social impact and then the panelists in maybe step three and four were invited to apply this sort of critical process of technology analysis to an actual proposal analyze question and discuss them in groups and then write a review based on those discussions through a peer to peer support so I guess I take these as really small concrete practical examples and little experiments to begin to hack to this idea of commissioning research and to open the commissioning of research to explore its even democratic potential overall I think though what we have done really is applying quite a conventional perhaps linear process to work with our panelists and to support collaboration as I must say I was myself under pressure from the sort of funding that came really from the funding itself but I think a lot could be done here to reshape these processes in a more even distributed fashion and experiment with them in different temporalities so for example even the catalyst for how simple it was it was sort of being repurposed to connect undergraduate or postgraduate students with potential ideas for projects which were place based and I think this sort of logic of place based and distributed connections could be further explored to nurture ways in which universities can be more responsive to place based issues and the community panel itself the panelists saw huge value in the process in terms of developing their own understanding of technologies in their everyday lives via this critical analytical process of looking and dissecting research proposal and what they actually meant in practice and they had a lot of really constructive suggestions for the applicants they also wanted to take their proposals to their community and being able to discuss them with them and then come back so again perhaps experimenting with more distributed approach could be quite exciting I think equally I think in the opportunity to using reviewing a proposal as a way to infrastructure dialogue between different expertises for example between expert panels and community panels could also be really could offer potential so one last thing is that of course in some cases during our process we had to provide internet connection to enable participants to join in and because as was one thing that certainly in the UK brought back to the forefront is that digital connectivity is still a massive privilege and therefore exclusive and exclusionary from the outset and I think this is a very important thing to bear in mind as sort of endeavor to work together and develop the socio-technical social material infrastructure to shape our digital society in a way that can work for the money rather than the fee and this is me thank you thank you Clara and very nice talk and let me just recall a couple of things about this session and all the all the presentation all the slide presentation will be available to everybody in the next days the organization is going to provide this service for everybody and probably there will also be some kind of production editing of these of the streaming stations in the sense that if you have not be able to follow everything because of some kind of technical problem that we may add and this will be solved in the next days so para empezar la parte de debate nos queda poco tiempo porque bueno entre varias cosas ya son la santa y media pero tenemos el tiempo del break y podemos aprovecharlo antes antes de ver si ha llegado algo desde el público si alguien ha enviado alguna pregunta me me gustaría hacer un poco un intento de como de ir conectando vuestras contribuciones bueno ante todo gracias a los tres presentadores cuatro autores que han participado hoy a pesar de la diversidad de temas y de tipos de preguntas que han planteado las diferentes charlas yo creo que hay algunas cuestiones que podemos considerar que han sido como transversales a todo lo que habéis estado comentando y en particular una cosa que me ha parecido como que todos de una forma u otra habéis tocado este tema es la cuestión de la autonomía que si Javier lo ha abordado desde una perspectiva más filosófica David ha tocado este tema desde un sentido más más práctico empírico en el trabajo que han hecho él y Daniel ha sido más de ir a ver las limitaciones y los problemas que pueden tener grupos de tipo informal que intentan organizarse y se encuentran en una situación de problemas con las herramientas de las que dispones y si el Decidime representa una oportunidad no siempre está al alcance de todos y por otra parte en la charla de Clara de alguna forma se está atacando un problema que es un tipo de autonomía que podemos considerar negativa que es la autonomía de la academia con respecto a la sociedad como una separación donde la academia va por su propio aire a su bola y hace sus cosas de una forma que ha perdido la conexión con lo que es la ciudadanía y entonces para recuperar la autonomía de la sociedad con respecto a la investigación hay que alguna forma romper este aislamiento de la comunidad académica y en estos tres esos tres ejes tenemos el tema de lo digital como una conexión transversal que une todo y hay como una lista podemos hacer una lista de problemas que nos impiden mejorar porque por un lado tenemos un problema con esto que llaman la economía de la atención y todas esas historias que hacen que a veces la gente aunque tendría un beneficio a la hora de hacer determinadas cosas involucrarse en determinados proyectos o aprender algo y hacer un esfuerzo por lo que sea eso no es posible porque el coste inmediato hace que sea imposible llegar al beneficio final que puede ser incluso el tema del decidim para unos grupos de personas que están acostumbrados a usar grupos de whatsapp hay varias barreras que impiden que no es simplemente desconocimiento y la investigación en general si no se trata de temas que están super ligados con la cotidianidad de las personas es menos probable que la gente decida participar o involucrarse imaginemos que tenemos una investigación en filosofía o filosofía del derecho y estas cosas que son ligadas pero más abstractas pues será complicado pero estamos en un contexto muy peculiar que es el de la crisis pandémica y entonces tenemos a la vez un montón de problemas y una gran oportunidad porque la gente sí que se está planteando pues en general la ciudadanía se está planteando cambios nuevas necesidades y se abre la puerta también para hacer propuestas que pueden ser acogidas de una forma que antes no habría sido ni siquiera apensable entonces lo voy a resumir un poquito en inglés para que esto sea más fácil so the main idea is that we have this kind of two concepts that are present transversal in this in this three contributions on the one hand we have the concept of autonomy from the viewpoint of the theory of autonomy but also in the applied world of people trying to organize and improve their conditions and at the same time the research behind this and the possibility of the person to break somehow this kind of autonomy of the academy that is something that is not so desirable and on the other hand we have all this digital issues that is the empowerment and the possibility to the new things that were not possible before but they are also very complicated because of many other reasons through the digital tools and the DC team has a great opportunity but at the same time something that is not so easy to be to be implemented and use it for let's say informal group or other people that are far away from the probably the contest where it is it's origins are here in Spain Barcelona in particular so I'm just giving you this very very unorganized ideas just to start if you want to comment something or in this direction or whatever you prefer to to add ok so anyone want to start maybe maybe I can convert this into a question for Xavier que opinas de la autonomía de la academia si realmente existe este concepto y tiene sentido comentarlo como autonomía que no es deseable y el decidim como una de las posibles herramientas para romper si existe la autonomía de la academia en general igual que la autonomía del capital y autonomía de otras esferas de la humanidad o la autonomía del arte en sus expresiones radicales como podemos encontrar en los centros de arte contemporáneo a veces son autonomías que dan hasta un poco de vergüenza porque el nivel de autorreferencialidad que es muy típico en el mundo académico también es excesivo yo diría que son malas todas las autonomías que no se hacen cargo del cuidado de sí hacia adentro hacia lo más básico lo económico lo sostenible lo corporal lo emocional lo metabólico y son tóxicas también las autonomías que no se hacen cargo del cuidado de aquellas otras autonomías de las que somos interdependientes entonces la democracia es hacerse cargo de eso también entonces la ciencia pierde legitimidad y pierde democracia cuando se aleja demasiado de la sociedad que le da sentido le da financiación y le da cobijo a esa actividad que es un privilegio poderse dedicar a pensar sin tener que limpiar tuberías o trabajar una central nuclear o hacer comida a grandes temperaturas 14 horas al día entonces claro herramientas como Decidim deberían de utilizarse no solo en entornos aislados que en algunos es necesario y es bienvenido evidentemente Decidim para profundizar los procesos democráticos que tienen todavía mucho margen de mejora por ejemplo el ámbito municipal creo que Decidim es especialmente interesante cuando se usa para crear puentes entre ámbitos que normalmente no están bien integrados porque la autonomía al final de la sociedad una autonomía responsable íntegra y auténtica de cuidado de sí y de las otras pues va a requerir esas herramientas de interconexión pero claro es muy difícil llamar a gente muy diferente con intereses muy diferentes saturada de maneras muy diferentes a integrarse en una acción común por eso creo que es especialmente interesante el experimento que plantean en Open Labs y le voy a pasar el guante a David también muy brevemente para comprender un poco mejor el ejemplo que estaba proponiendo y porque hay una simetría radical de todas las trabajadoras del hogar y de los cuidados y me gustaría saber si él cree que la herramienta se utilizó para romper un poco con esa división del trabajo que está implícita en ese tipo de condición humana de estar dedicada a los cuidados y qué haría o de qué manera se podría haber implicado a otras personas igual tiene la vida más resuelta y no necesitan como habías dicho auto asignarse sus derechos apropiárselos porque ya son unas privilegiadas David puedes contestar la pregunta si Daniel también si quiere comentar algo pero nos quedan seis minutos y entonces si podemos hacerlo brevemente y luego quería un comento también de Clara Sí, gracias No, a ver ahí lo que lo que se ha visto es que el uso de esta herramienta en el colectivo ha sido muy pequeño ha tenido muy poco efecto y los canales principales de organización han seguido siendo los el WhatsApp lo que sí que lo que sí que se se produce en este en este momento de pandemia es más activación de la red o sea se duplica la cantidad de gente vinculada y también más apoyo externo así que conecta el tema con capas que están fuera por ejemplo vamos la mía pero otras otras muchas así Sí Bueno, gracias gracias David y volviendo al tema al tema del Decidime y la academia I'd like to ask Clara if she thinks that this kind of the topic of the research is a important factor in the sense that it will be possible to involve this kind of non-academic actors into other kind of research project in the evaluation even though it's just something that is progressive little by little trying to go to different kind of less directly related topic trying to escalate this kind of science politics of science in a more participated way and they also as far as understand the decision platform has not been a tool for your project and if you have I don't know some idea that it could be useful for you in the future or if this is not the case if there are some specific reason or just that you started with a different instrument yes so in terms of the first questions whether this sort of opportunities to so apologies as I have workers above and on the side so there may be noises yes it is possible and in fact if anything as far as what I've learned through doing these small experiments is that it would be really fruitful but it can it does take I think it needs the will and it needs quite a lot of work in terms of enabling the creation of spaces where people coming at it from very different understanding of the issues very different languages and very different yes way to even system of values do come together so that if you like is the craft of you know knowing and that's also has to do with temporality of how you put together these processes and the kind of if you like you know things that needs to be in place so that the participatory process is meaningful for those who join in and I don't know if I sort of answered your first questions but yes I think not only I think it's possible I think it should happen more and more because not only I think this is good you know for if you like considering opening you know research and academia that can work much more closely with places and people and in dialogue but also as a sort of you know checkpoint for questioning what's the point of the work that we do ultimately and I think for what I understood you know in the beautiful talk by Javier that was about life more broadly and the big philosophical questions I think in this very historical time this is the time to sort of you know being asking those questions to then inform ways in which our action can sort of feed into that you know co-creation or you know relational which I'm very much a fan of relational autonomy sort of concept of being interdependent and which is through relation in which we can and we are able to reinvent ourselves I think this is really the time to do that so the second question I really can't remember sorry it was it was just about the possibility the difficulties of the use of platforms such as the existing framework in the organization yeah 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 I think no I think it could have completely could have been completely part of you know the process I think we did incur into the question of what are the simplest technologies that people already know that we can use and they don't have to learn again and so this is again a question of if you like the assumptions that sometimes we might make in terms skills and knowledge of technologies so it was important for us to enable particularly the community panel process to simplify as much the technical side for the social technical process so that people didn't have to study or learn so that was simply but also we didn't have much time and the pandemic and sort of yeah this will deserve a complete session just to discuss this kind of issues so thank you everybody gracias a todos los ponentes y por haber estado aquí y sentimos otra vez los problemas técnicos que pueda haber habido y una vez más las presentaciones estarán pronto disponibles los organizadores se están encargando de esto y os dejo que nos dejamos que ahora habrá una pequeña pausa y después y después a las 12 la la keynote de 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 con Alexandra el paciar hasta luego chau chau Gracias.